Te bendigo Costa Rica, dice, te bendigo Costa Rica, Costa Rica, dice tierra amada y bendita, tierra amada y bendita Que te avite gente buena, que te avite gente buena, que trabaje y que te quiera, que trabaje y que te quiera Te bendigo Costa Rica, te bendigo, dice tu nación, Costa Rica, que la paz tiene mi tierra Que florezca la esperanza, que florezca la esperanza, noble tierra del café, noble tierra del café Que jamás pierdas la fe Desde las costas lejanas, atravesando montañas, hasta los valles Hasta los valles que riega la lluvia, desde la entrada a la puesta del sol El sol está brillando, la perla está brillando Desde tu gente que sueña, que sueña Y a todo el que llega a esta tierra Desde tu suelo hasta el mar de tus costas Desde los pueblos hasta la... vamos a bendecir Yo te bendigo Costa Rica, Costa Rica, tierra amada y bendita, tierra amada y bendita Que te avite gente buena, que te avite gente buena, que trabaje y que te quiera Te bendigo, te bendigo Costa Rica, que la paz llene mi tierra, que la paz llene mi tierra Y que florezca la esperanza, la esperanza, noble tierra del café, noble tierra del café Que jamás pierdas la esperanza, que jamás pierdas la esperanza, que jamás pierdas la fe ¡Viva esta nación, Costa Rica, país de cielos abiertos!